Hola que tal, un saludo para todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, les habla Betina. También quiero enviar un saludo muy especial para Lisbeth Resendiz. Hoy quiero enseñarles a hacer esta tarjeta número 2 para aniversario, llena de color y mucha creatividad. Espero les guste. Ahora vamonos con el paso a paso. Gracias por ver el video. Vamos a tomar medio plebo de cartulina plana y vamos a trazar el ancho 22 centímetros y el largo 48 centímetros. Cortamos, cortamos, nos quedaría así. De estas tiras necesitamos 7 unidades. Los colores, escoge los que más te gusten. Ahora vamos a tomar cada tira y la vamos a doblar por la mitad. Nos quedaría así. Hacemos lo mismo con estas. Nos quedaría así. Ahora para pegarlas vamos a aplicar silicona líquida en este extremo. Tomamos otra. Y antes de pegarla vamos a medir acá 3.5 centímetros. A partir de ahí pegamos. Vamos a escoger otro color. Hacemos lo mismo, medimos acá 3.5 centímetros. Para luego pegar desde acá. Aplicamos la silicona líquida en este extremo. Y pegamos. Nos va quedando así. Volvemos y ubicamos acá que se me despegó. Debemos de centrar bien que nos quede todas parejitas. Vamos a hacer lo mismo con estas. Nos quedaría así. Ahora vamos a repasar de nuevo como las pegué. Medí 3.5 centímetros. Voy a trazar acá una línea. Y acá, en este extremo, aplicamos la silicona líquida. Ahora sí, vamos a pegar. Empezamos a pegar a partir de esta línea. Y pegamos. Esto ha sido todo. Nos quedaría así. Ahora vamos a empezar a doblar. Doblamos acá. Esta página nos quedaría entera. Acá doblamos, que fue donde aplicamos la silicona. Esta nos queda entera. Doblamos acá. Y seguimos haciéndolo con todas. Y la última hoja quedaría completa. Y la última hoja quedaría completa. Tomamos medio pliego de cartulina plana roja. Y vamos a medir 22 centímetros de ancho. Vamos a cortar dos tiritas. El largo no nos debemos preocupar por el largo, porque el largo lo da la tarjeta. Cortamos. Y nos quedaría así. Ahora vamos a tomar la tarjeta. Tomamos una tira roja. Y en este extremo vamos a medir 5 centímetros. A partir de ahí vamos a pegar la tarjeta. Esta hoja dobla. Vamos a añadir un pedazo de cartulina plana roja. Doblamos acá. Con silicona líquida pegamos. Acá cortamos. Nos quedaría así. Al colocar la tarjeta. Debe tapar esta primera parte. Así. Ahora vamos a coger este extremo. Y vamos a doblar acá por donde doblamos. No doblamos del todo. Esto sería para dibujar un corazón. Y recortamos. Nos quedaría así. El corazón lo podemos decorar así como están viendo. Le apliqué diamantina y le delineé con marcador blanco. Vamos a utilizar marcadores. Si no tienen estos marcadores de vinilo pueden utilizar marcadores permanentes. Vamos a copiar una frase. En este caso voy a copiar feliz aniversario. Pero acá pueden copiar la frase que deseen. Acabo de repasar un poco para que la letra me quede más gruesa. Y en esta parte copio aniversario. También pueden copiar feliz primer mes. Pues la frase que deseen. Acabo de hacer lo mismo repaso para que se vea más la frase. Sí. Nos quedaría así. Ahora voy a tomar este marcador blanco y voy a delinear cada letra. Si no tienen este marcador pueden utilizar vinilo y lo hacen con pincel. O si no lo pueden hacer con otro color de marcador, el que tengan permanente. Hacemos lo mismo con esta. Y con marcador negro voy a delinear también cada letra. Esto sería para decorar, nos quedaría así. Nos quedaría así. Acá delineé el corazón con negro, hice unos corazones, apliqué diamantina a la letra. Y con marcador naranja voy a hacer estos corazoncitos y punticos para decorar. Pueden también cortarlos con papel y los pegan con silicona. Las voy a delinear con negro para que se vean. Nos quedaría así. Voy a colocar esta hojita en blanco acá para hacer una línea. Una línea negra. Esto sería para diferenciar la pasta de la tarjeta. Nos quedaría así. Ahora vamos a pegar la tarjeta, le aplicamos silicona líquida y la pegamos. Nos quedaría así. Acá lo que hice voy a cortar corazones con hojas de colores para decorar esta parte. También los pueden dibujar si desean. Y acá en este lado corte unos más grandecitos para pegar en el extremo. Lo hacemos con silicona líquida. Vamos a tomar una imagen. Esta la saqué en Google. Coloque aniversario y saqué esa imagen. Y vamos a necesitar fotos de los momentos que han pasado. Las fotos que deseen. Con marcadores vamos a empezar a hacer frases y vamos a pegar hojas de colores para pegar y luego copiar las frases. Recuerden que decoramos con corazones. Nos quedaría así. Feliz aniversario lo pueden colocar en este lado. Acá dibujé unos corazoncitos blancos o colocar nuestro aniversario en esta parte y en la parte del frente colocar te amo. Como deseen. Acá pegué una foto. Copiamos las frases. Acá dibujé los corazones y los delineé con negro. Pequé una hoja de color verde. Delineé los corazones y apiqué diamantina. Acá pegué las fotos. Estas frases están en el último video que subí, el de amor y amistad. Pueden ver cada frase en ese videito. Acá delineé con azul. Hice corazones. Y hice punticos con corrector. En este lado le apliqué diamantina a los corazones. Acá hice un corazón grande y le apliqué diamantina. Le hice punticos con corrector en esta parte. Acá hice corazones. Acá recorté corazones blancos. Acá recorté corazones naranja. Pegué una imagen de un osito que la saqué de Google. Hice estrellitas. Acá dice corazones rojos. Los pegué. También los pueden dibujar. Los delineé con marcador negro y luego con marcador rojo. Y escribí la frase te amo. Le apliqué diamantina para darle brillo. Lista. Lista. Este es el resultado final. A mí personalmente me parece que la tarjeta es bastante novedosa. Ustedes pueden elegir los colores que más les guste y decorar a su gusto. Manito arriba si te gusta y no olvides compartirlo con tus amigos. Chao. 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 Gracias por ver el video.